...hay que felicitar a Inter... ...que vuelve a ganar y ya es la tercera vez ¿no?... ...que este año... ...se corona campeón... ...hay que felicitar también... ...al Pozo que ha hecho una magnífica final... ...a todos los clubes que han participado... ...a la gente de la Federación que con mucho esfuerzo... ...ha conseguido que salga... ...una fase final... ...maravillosa... ...quiero agradecer también al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet... ...a la Diputación de Barcelona que nos han... ...nos han ayudado y de qué manera... ...y bueno pues... ...muy satisfecho, muy contento... ...porque esta temporada tan difícil... ...con toda la pandemia, con todo lo que hemos tenido... ...una tras otra hemos ido superando las dificultades... ...y consiguiendo que las competiciones acaben... ...y acaben de manera brillante... ...por lo tanto... ...felicidades al campeón, felicidades a su ofición... ...pero felicidades a todo el fútbol sala... ...y a todo el fútbol en general".